El señor Juan Carlos Muñoz Urrutia Don Carlos Muñoz Urrutia Así dice Le quiero hacer una pregunta antes de conversar con la conversación más puntual ¿Usted es nacido acá en Renca? Toda la vida, de mis 62 años que tengo, 72 años aquí en Renca Bueno, la gente a usted lo conoce, sabe que es un hombre de fútbol pero queremos preguntarle por el otro lado del fútbol, por el folclore del fútbol ¿qué ha sido para usted que desde el 28 de marzo se participe de una manera diferente de jugar? de una manera de llevarle un poco de dignidad a las personas ¿qué ha significado para usted, para el Carlos Muñoz que organiza partidos, que lleva a cabo los campeonatos hoy día estar en otra faceta? La verdad, la verdad, yo soy totalmente orgulloso de ser partidista de esta fichanga solidaria emocional porque es como uno se siente, como dijera, una palabra adecuada es satisfacción, es ver que entregar un partido de comida a la gente como le agradece y desgraciadamente yo estoy a hablar a esto, el trito es que se termina esto pero como usted dice, todo llega a su fin pero totalmente feliz haber participado estos 5 o 6 meses que he llevado, 5 o 6 meses en hoyo en esta fichanga solidaria y gracias a todo el mundo que ha cooperado gracias a todos los que hemos estado aquí de sábado a sábado participando en esta fichanga solidaria y gracias totales Don Carlos, también como le decíamos, usted es un hombre un hombre de oficina, un hombre de organización pero ya hace, desde el 28 de marzo como usted bien lo señalaba se ha tenido que volver un hombre de acción y qué ha pasado cuando llega esa gente que no le preguntamos de qué club es ni de qué organización pertenece qué ha significado para usted tener esa conexión con la gente de Renca Bueno, en las palabras anteriores dije también que con orgullo participar y sentir la cara ver la cara de la gente que se siente alegre Banco Saldiño Carlos Codrón, José Modina uno se siente orgulloso y como tú dices trabajo en la asociación como secretario pero también que uno se ve bueno se siente orgulloso de repente uno llega a una casa y la asociación es enorme que piensa y dice bueno, gracias a Dios por haber participado en esta fichanga solidaria y la venta uno le cae el ánimo que ve ve que un montón de gente mucha gente necesita ser comprendido conmigo y ahí está la historia nosotros participando entregando sábado a sábado su rejano de comida Antes de despedirnos don Carlos quisiéramos preguntarle esta pregunta yo creo que se la han realizado ya más de un millón de veces usted ve alguna ventanita y cómo si se produjera la ventana qué tiene preparado para la posible vuelta la verdad la verdad la verdad yo he claneado el vuelta al fútbol a meter pero depende mucho de mes de septiembre el mes de septiembre hace clave para nuestra a nivel a nivel a meter comunal de país porque si hay un rebrote a nivel fútbol personal y tengo seguro que esto se cierra pero yo tengo preparado todo hasta el campeonato si Dios quiere y no pasa nada estaríamos nosotros participando abriendo el campeonato nuevamente en octubre es de lo que tengo yo planificado y tengo planificado cómo empezar el campeonato nuevamente pero yo vuelvo a repetirlo si Dios no lo quiera no pasa nada en el juego personal no haya contagiado y sigamos participando bien antes de pedirnos darle las gracias también decirle que la vida provoca diferentes formas de aprender y y este proceso este trabajo en el que nos hemos vinculado también con gente que no es del fútbol porque hay muchas personas que vienen a colaborar con nosotros y que no son del fútbol pero sin embargo han tenido paciencia de nuestras debilidades de nuestras limitaciones y nos han estado apoyando nos hemos enterado por ahí que en este proceso se ha generado un nuevo sándwich que se va a ofrecer al mercado después así o estamos en esta contingencia de sabores de sabores que hemos hemos hecho se creyó un sándwich que se llama Carlos y lo invito a todos a que lo prueben es exquisito buena ¿en qué consiste ese sándwich si está un carno? la comida es carnecita molida cebollita calentita y bueno ahí los manisitas vengan aprovechenlo se los recomiendo amigo gracias gracias Carlos gracias